Reconocerá a Palestina el día del aniversario de la OLP, creada para destruir Israel. Señor Cristiano Brown, ¿a usted qué le parece que ahora nos metamos en reconocer el estado de Palestina y además este ataque frontal del gobierno de España, llamando genocida, que hay que acabar con los judíos, como ha dicho la vicepresidenta, etcétera, etcétera? Yo la verdad no quiero volver a sacar el tema de Europa, pero para algo que nos viene a ayudar Europa, es decir, ¿por qué no tenemos una postura común, señores? Yo estoy a favor de reconocer el estado de Palestina, pero creo que ni es el momento ni son las formas, es decir, para algo tenemos una voz común encima del propio Partido Socialista, que es el señor Borrell, que está coordinando las políticas europeas, es decir, oiga, pónganse ustedes de acuerdo, incluso dentro de su propio partido, de qué mensaje tenemos que dar. Creo que no es el momento ahora mismo, creo que ahora mismo estamos viviendo una de las situaciones más complicadas, el conflicto de Israel y Palestina no es de ahora, viene de hace muchísimos años, es un tema súper complejo, como expliqué alguna vez en este programa, viví situaciones muy incómodas estando en Tel Aviv y teniendo que ocultarme por alarmas ante ellas, porque caían cohetes desde Gaza, una experiencia que no se la recomiendo a nadie, una tensión, yo solo la tuve que vivir durante dos, tres días, que eran los últimos días que estaba yo en Israel, cuando fue esa entifada, y el conflicto viene de hace muchísimo tiempo. Creo que Israel se está sobrepasando ahora mismo sus medidas, pero creo que la situación es súper compleja, como para que un presidente de gobierno, sin suficiente altura de miras, con una política internacional, sin estrategia, como demostró con el Sáhara, como ha demostrado ahora mismo con Argentina, como demuestra en innumerables ocasiones, sea quien intente liderar dentro de Europa un reconocimiento. Es decir, se ha quedado prácticamente solo, los países que van a reconocer el próximo día 28 del Estado palestino son pocos, en vez de buscar dentro del seno de la Unión un mensaje conjunto. Y ahora mismo de verdad es que no toca, creo que ha habido proposiciones no de ley en el pasado, donde se aprobó de forma unánime casi en el Congreso el optar por el reconocimiento del Estado palestino, pero de verdad creo que el conflicto ahora mismo se requiere de otras cosas y el señor Sánchez está volcado a la propaganda, a la comunicación, a dar un mensaje político hacia la sociedad, pero sin carencia de estrategia. Y lo que está en una política de telediario, digamos, de noticias, de tweets, de mensajes concretos, y no una política a largo plazo, no es una política pensando en el futuro, no es una política, está más pensando en el 9J, está más pensando en un mensaje para hoy que en una estrategia de política internacional. No existe estrategia de política internacional en nuestro país ahora mismo, es propaganda pura y dura, es lo que estamos viviendo, y esta es una noticia más, que aunque pudiera estar a favor, creo que lo está haciendo de una forma desafortunada, incorrecta por ir a espaldas de Europa.